Voy a dedicar muy especialmente a la banda bailadora de la noche Para todos los huesos que van a abrir la rueda Del Huesos One y su despampanante Miriam En este programa, la cumbia hindú ¡Qué bonito tema! ¡Escúchala esta noche! ¡Ese! Y esta rola quiero dedicársela a todos los enamorados Pero muy especial a aquellos bailadores de la noche Según acaban un día que vienes desde la India Tema para Trapatoni TV y Texer TV Tema dedicado para Mis Hermanos TV Solidero Latín La República Solidero Imperio Solidero TV ¡Escúchala la cumbia hindú! ¡Échale sabor! ¡Escúchala! 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 Todos los padrinos Aracel Escandaloso Patos Gasper Pago Incorregible Ese Margarito Vázquez Víctor Cordero Héctor TV El Comenso El Comenso La Chica Sin Olvido Y La Abre Más Bandera Contigo Ya Nos Acompaña El Mueganos Que Los Salude Mi Vieja El Mueganos Todos Los Huesos Huesos, Huesos, Huesos Contigo Todos Los Malditos Lamineros El famoso Chompitas La Pequeña Yuse Hermanita Lina y la Señora Carmen Ese Mambo Fueninico Rafa Galletaco Y el Carroñas Fuerza y Quipo Vamos a Chompitas La Venero de Corazón Dice Casper Quínez Lara Chango Pancho Conejo Volador Y Ese va Para Cheli Yase Ese es San Juanero Desde San Miguelito Papazla Contigo Cungia 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 Pues así Cungia 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 Estudia la papá Imperio Sonidero TV Que Los Saludos Mi Vieja César Hace la voz del marciano Marihuana Marihuana El Más El Más El Más El Más Poderos La Vana Marihuana La Vana Motivada Alucinada No quiero vino Mucho menos cerveza Se viene a reportar El Más Poderos La Hermosa Yani Y su amor Famoso Es Frizz El Amado Es Poderos Sampi Sampi La Fuerza Échale sabor Más Cungia 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 Desde la calle Un granizo Y en la tierra Se deshizo De los cacharros De los 5 7 Lo mejor Que Dios Hizo Para el Sampi Gabo La Martica Y en Agual El Renacuajo Rafa Andrés El Pinky